Buenos días directo, en directo, han iniciado la labor de limpieza del retiro de escombros y de fierros aquí en Villa El Salvador, en el cruce de la avenida Villa del Mar con Pastor Sevilla. El punto donde está el tractor es ayer justamente la zona donde quedó totalmente siniestrado este vehículo que transportaba gas licuado de petróleo GLP y que debido a una puda de gas al pasar por un desnivel en esta intersección generó todo un accidente, una explosión en cadena en varios vehículos y más de 15 viviendas afectadas. Los vecinos por supuesto están reclamando mayor atención por parte de las autoridades y en sí del municipio porque este desnivel ya tiene varios reportes por parte de los ciudadanos en los que se habían generado otros accidentes. Por ejemplo, se nos comentan que se habían volteado ya camiones, que se habían incluso accidentado mototaxis y es por eso que a ellos les parece sumamente grave y están apenados, adoloridos por los vecinos que han fallecido. Son 7 de las personas que han muerto producto de este incendio. Les contamos además que está el apoyo y la solidaridad de las personas que están repartiendo desayuno. Vamos a intentar conversar rápidamente con uno de ellos. Caballero, buenos días. Bienvenido a RPP. Rápidamente, ¿cómo se han organizado ustedes para traer ayuda y desde dónde vienen? Bueno, venimos de acá del otro grupo. Somos vecinos también y queremos acá apoyar con un granito de arena para los afectados. ¿Qué han traído? Bueno, un desayuno con leche, con pan, con jamonado. Pan con jamonado. ¿Su nombre, señor? Elmer Vicente. Elmer Vicente. Elmer, ¿es toda la familia la que se ha organizado o vecinos de la zona? Un grupo de hermanos. Un grupo de hermanos. Perfecto. Muchas gracias al señor Elmer. Elmer está repartiendo con ayuda de algunos vecinos desayunos, como ustedes están observando en estos momentos. Están recorriendo diversas calles que se han visto afectadas. Se están dándole, por ejemplo, a aquellas personas que, por supuesto, están damnificadas y que en estos momentos se están incluso recolectando. Por ejemplo, acá ustedes lo pueden ver dentro de esta casa que no tiene mayores años, botellas de agua, también algunos panes, bizcochos. Y han empezado con su labor de repartir desayuno a los damnificados. Entonces, iniciativa propia, solidaridad de los vecinos, incluso de personas que vienen desde otros puntos muy lejanos, como por ejemplo Chosica. Vamos a conversar con otro vecino. Caballero, buenos días. Bienvenido a RPP. Coméntenos, por favor, los reclamos que ustedes vienen haciendo como vecinos a las autoridades en este momento al alcalde Inigo Peralta por el desnivel de la pista. Sí, inclusive esta pista se ha hecho con el anterior alcalde, que ha sido su hermano, ahora su hermano dice en el anterior gobierno, que todos están que se lavan la mano. Ayer, inclusive, ha venido el alcalde Muñoz de Lima y nos ha dicho que es culpa del camión que ha ocasionado todo esto. Pero vemos que en la vecindad vemos que no es así, ha sido por culpa de la pista, porque no reparan la pista, no se dan cuenta. Y se habían dado accidentes anteriores, nos cuentan también otros vecinos. Sí, ha habido accidentes anteriores, ya han habido, ya hemos ido a la municipalidad, pero nadie no hace caso. Quiere que pase una desgracia para recién comenzar a ponerse, a poner en orden las cosas. Si las autoridades hubieran tomado carta en el asunto de un principio, esto no hubiera sucedido, no hubiera sucedido esto. ¿Esta es su vivienda? Sí, es mi vivienda. ¿Su vivienda se ha visto afectada? ¿Tiene familiares damnificados? Sí, tengo a mi cuñado. ¿Cómo se llama? Ha sido calcinado, Juan Valladolid, uno de los fallecidos. Uno de los fallecidos, a él lo hemos encontrado calcinado, quemado totalmente, el directo de amor, porque todos los hospitales hemos ido y no lo he encontrado, nadie no daba razón de él. ¿Era la persona que estaba ahí? Sí, la persona que estaba ahí calcinado ha sido él. A las 11 casi de la noche, ya recién se ha podido identificar. Por los programas que le sacan, ahí lo han podido sacar. Nuestras condolencias, señora, usted y a su familia, que es uno de los familiares de las víctimas mortales de Valladolid. Juan Valladolid, que ha sufrido quemaduras, que murió aquí en la zona. Hay que recordar y mencionar que son 7 ya la cifra de fallecidos a esta hora de la mañana, según el reporte oficial del Ministerio de Salud. Nosotros vamos a continuar nuestro recorrido por la zona. Se pide todo tipo de ayudas, por ejemplo, víveres no perecibles, atún, galletas, panes, que por ejemplo, ya vienen trayendo muchas personas hasta este punto. Agua, agua, para que las personas puedan tener, y lo que nos vienen solicitando muchos de ellos, los servicios higiénicos portátiles, que aún no han llegado hasta este punto de Villa El Salvador. Directo, en directo, RFP Noticias.